Sé más feliz conociendo las leyes de la espiritualidad y cómo afectan en tu vida. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Se trata de un sexto nivel que vamos desarrollando poco a poco en nuestras vidas. Hay muchas maneras y caminos para poder incluir la espiritualidad en nuestra vida en general. A algunas personas le resultará más familiar acercarse a ella desde la religión, sea cual sea. Otras la llamarán energía o hablarán del hecho de sentir que forman parte de algo mucho más grande que ellas. La vida no es siempre un camino de rosas. Muchas veces necesitamos alguna guía o un pequeño empujón para animarnos a hacer algo o dar algún paso. Otras veces, las frases nos inspiran a olvidar y perdonar. Sea como fuere, cada frase espiritual tiene un propósito. La felicidad no se puede ganar o poseer. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada segundo con amor y gratitud. O en otras palabras, olvídate de intentar conseguir felicidad mediante bienes superfluos. Al final, lo que prevalece son las buenas intenciones y ponerle empeño en hacer el bien. Nos decía Oso, líder de un movimiento espiritual indio, que una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece. No puedes tener el cielo y el infierno. Solo puedes tener uno. Es tu opción, tu decisión, tu destino. Conocer a otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación. Laotezu En este vídeo que os compartimos, os contamos cuáles son las cuatro leyes de la espiritualidad que suelen enseñarse en distintas culturas orientales y cómo éstas pueden afectar los acontecimientos de tu vida. La primera ley dice La persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el Si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado. Y tuvo que ser así, para que aprendamos esa lección y podamos seguir adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas. Aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. Aunque nos duelan y nos hagan sentir miedo, rabia o tristeza. La tercera de las leyes dice Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Cuando estemos preparadas para descubrir y enfrentarnos a lo que hasta ahora no nos permitía ver nuestro mecanismo de defensa, entonces sucederá. En esto consiste el proceso y la relación terapéutica. En saber acompañar a los interesados a donde ellos necesiten. Al ritmo que ellos necesiten. Y la cuarta y última ley nos dice que Cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo termina en nuestras vidas, es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo. Seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Antes de acabar, resuena en mi mente esta frase de Angela Walker. Solo escucha tu voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar. Esta es la conciencia de Dios hablando, no el ego que está buscando reconocimiento. Por último, decirte que este vídeo no ha llegado a tus manos por casualidad. Tú estabas predestinado o predestinada para recibirlo. Pues este conocimiento te hará mucho bien. Y te hará sentir una mayor fortaleza para afrontar el día a día de la vida. Igualmente, tienes en tus manos poder compartir este conocimiento con otras personas que también ellos están esperando recibir. Recuerda una cosa. La felicidad está dentro de ti. Disfrútala y compártela. Yo lo acabo de hacer contigo. Un abrazo. La felicidad está dentro de ti.